Finalizado ya esta lectura de resolución de audiencia inicial en la cual pues se ha dictado la medida de auto deformar procesamiento la licenciada Álvaro Castillo nos amplía respecto en el caso de los tres ex magistrados de la sala de lo civil Buen día efectivamente pues ya un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente ha dictado auto deformar procesamiento con medidas sustitutivas en la causa instruida contra Rina, auxiliador Alvarado, Wilfredo Méndez y Reinaldo Hernández los tres por suponer los responsables del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración pública este día pues ya se les ha notificado el legal y debe dar forma a sus apoderados legales Cabe mencionar también que ellos ofrecieron una caución depositaria Bueno, cabe señalar que esta caución se presentó desde el momento que fue la declaración de imputado en el caso de Rina Alvarado y Wilfredo Méndez ellos ofertaron 5 millones de lempiras en el caso de Reinaldo Hernández una caución de 10 millones de lempiras La audicia preliminar se agendó para el 12 de noviembre a las 9 de la mañana Es decir, ellos se van a seguir defendiendo libertad pero continúan en el proceso Así es, ellos van a defenderse en libertad Bueno, en este momento pues ya ha finalizado esta notificación Compañeros, estamos únicamente esperando de que baje tanto la defensa como también el señor Reinaldo Hernández que es uno de los tres exmagistrados y el único que llegó hoy en el caso de los señores Rina Alvarado y Wilfredo Méndez no se presentaron porque nos imaginamos que pues sus defensas harían acto de presencia aquí en los tribunales y a quienes pues se les ha notificado sobre esta determinación Ellos formaron parte de la sala de lo civil entre el año 2016 y el año 2023 y están acusados por el delito de prevaricato judicial por supuestamente haber dictaminado una sentencia de manera irregular la cual afectó las finanzas de una institución financiera privada y provocó de que pues tuvieran que pagar alrededor de 160 millones de dólares con el apoyo en cámaras de Darwin Roda, regreso con ustedes